buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chani chanel amigos vamos a hablar en esta ocasión de nuestra queridísima rocío flores y es que rocío flores ayer tuvo una gran fiesta sorpresa así tuvo una fiesta sorpresa en la que una de los de las protagonistas estrellas no fue otro sino su hermano david que estaba justo en la puerta de su casa esperándola y nada más entrar le dio pues un súper abrazo y un súper ramo de flores para en este caso felicitarla por su cumpleaños que como bien sabemos es el próximo 13 de octubre donde ya en este caso rocío va a cumplir un cuarto de siglo y es que rocío ya va a cumplir 25 añazos y quién lo diría porque parece que es más mayor y parece que es muchísimo más madura que de su edad con 25 años rocío ha tenido que lidiar en la vida con cosas bueno que ninguna niña a lo mejor de 25 años lo haría en su lugar la hemos visto en televisión la hemos visto vivir momentos muy duros y sobre todo con cosas que duelen mucho como son con problemas familiares la hemos visto inmersa siempre en juicios pendientes siempre de qué va a pasar con su padre de qué no va a pasar y la hemos visto que ha sufrido muchísimo también por esa persona con la que hablábamos al principio que con su hermano por lo que sabemos que rocío pierde los vientos y está cansada de decirlo como lo ha dicho en muchísimas ocasiones que para ella su hermano es la el motor de su vida y es la persona por la que más quieren esta vida y por la que más se preocupa a veces oímos hablar de rocío más que si podía llegarse a ser su hijo lo quiere con toda su alma y lucha por él y se preocupa por él y la vimos incluso en supervivientes decir que ella tomó la decisión sobre todo de ir a supervivientes para poder ayudar económicamente a su hermano y para que a su hermano no le faltase de nada ya que como sabemos pues no eran buenas buenos tiempos para su familia económicamente su padre estaba inmerso en muchas demandas y no sabía cómo iba a acabar la cosa entre otras cosas por eso tenemos que decir que los 25 años de rocío son unos 25 años muy especiales y este año los cumple pensamos que de una manera un tanto especial sí que aún sigue con el problema de su madre del cual pues esta vez ni merece la pena nombrarlo pero también tenemos que decir que este año ha sido muy importante para ella porque ha tenido muchísimas alegrías se ha ido a vivir con su queridísimo manuel que sabemos que está loca con él y que lo quiere muchísimo hemos visto como su hermano pues oye lo vemos que está súper bien además a veces que lo hemos visto sabemos que no quiere ser una persona pública pero a veces que lo hemos visto bueno lo hemos visto súper contento con ella luego el problema de supervivientes pensamos que les ha dado unos golpes muy fuertes de moral porque el que Olga ganase el concurso supuso para ellos una victoria moral frente prácticamente vamos a decir frente toda la población parecía que estaba algunos en contra de ellos parecía que esto era un juicio mediático y parece que en ese caso esa victoria le varió como alivio como decir hemos ganado esta batalla no y no solamente eso sino que sabemos que su padre pues está ganando muchas batallas judiciales en este caso la de mediasés que era muy importante para ellos sabemos también que se han desestimado muchas demandas que ha puesto en este caso su madre contra Olga Moreno por lo tanto tenemos que decir que de momento parece que la vida le sonríe aunque le falte ese poquito para poder terminar mejor de ser feliz aunque bueno tenemos que decir que en esta vida no todo el mundo es plenamente feliz y como se suele decir con los refranes en todas las casas cuece nada en todas las casas hay problemas mientras se vaya yendo para adelante susistiendo y pasando pues nosotros aquí en Choney Channel decimos que oye pues mira un día ha vivido es un día pasado y por lo menos pues vamos a buscar para intentar luchar por el día por el día que se nos amanezca mañana nosotros solamente nos queda desde aquí desearles nuestro más sincera pues nuestras más sinceras felicitaciones a Rocío porque sabemos que lo va a disfrutar muchísimo porque eso sí pero sabemos que Rocío en otra cosa no pero no es una persona que escatime mucho la vemos siempre con tratamientos de belleza con su ropa con sus cosas oye mira la chica se lo curra y hace muy bien también en disfrutarlo nosotros estamos súper de acuerdo en que la gente cuando trabaja cuando se lo curra pues que también lo goce y lo disfrute porque también está muy bien y tenemos que decir que en este cumpleaños tan especial estaban sus amigos personas que la quería muchísimo y por supuesto estaba su padre Antonio David con el cual se hizo una fotografía y estuvo allí sabemos que fue muy criticada la actitud de Antonio David por no ir al cumpleaños de su mujer por motivos profesionales pero en este caso tenemos que decir que no ha dejado de perderse esa fiesta de su hija donde cumple 25 años y lo hemos visto pletórico aunque nosotros tenemos que decir que Antonio David es verdad que después de todo esta docu serie ha salido muy tocado porque el semblante de su cara no es como el de siempre en fin nosotros como siempre aquí en Chornis Channel aprovechamos para desearos un feliz domingo esperemos que estéis pasándolo muy bien esta última horita ya del fin de semana aunque bueno como es un puente para algunos se nos va a alargar un poquito más para otros como por ejemplo yo no porque mañana me toca currar pero bueno sí que es verdad que mira los niños no tienen cole por lo menos aquí y oye pues ya parece que se ve la cosa de otra manera en fin sea como sea que lo paséis muy bien y por supuesto que nos dejéis vuestros comentarios porque nos encanta nos encanta saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Chornis Channel tu diario rosa